¡Bum, bum, ya! Cuando la vi por primera vez, me enamoré de esa mujer Sus bellos ojos color de miel, y un exquisito aroma en su piel Su cabello como el oro, como el brillo de algún sol La ternura de su rostro, y esa manera tan hermosa de mirar Cuando la vi por segunda vez, seguí sus pasos con rapidez Buscando la manera de hacer, que se fijara un poco en mi ser Me acerqué y le dije, ¡Hola! Siempre te miro al pasar Pareces linda persona, y tu belleza siempre me hace suspirar Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor Le echasó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor Le echasó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Música Música Cuando la vi por tercera vez, supe que sería mi mujer Aprende a frente a frente en aquel café, le declaré todo mi querer Preguntó si era sincero, no quería fracasar Quería un amor verdadero, para hacer todos mis sueños realidad Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor Le echasó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor Le echasó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor Le echasó al corazón, heridos de pasión, atravesados por el amor Le echasó al corazón, nos atrapó a los dos, Cupido hizo bien su labor